Vamos a hacer lo que tenemos que hacer, absorber todo el sudor de piel Y hacer un muchacho, mucha cría, muchos gatos, mucha chava, canería en la disco Ay, ponte mami, ven, vamos a procrear un nuevo prodigio como este animal Que sea peor que tú y que yo a la hora del bailar Bien bruto Tengo flow, reality for life, baby, yo sé que tú quieres Yo abajo y tú arriba, tú y yo con tu amiga Yo sé que tú quieres Yo abajo y tú arriba, tú y yo con tu amiga Es problemática, poco maniática, perdiéndome en la única Tiene su táctica, la tipa es solida, le gusta el loli para mí, ella es romántica Una lunática Yo quiero acercarte, fumarte, pero lo malo es que te gusta Castigarte por tu mala conducta Yo quiero acercarte, fumarte, pero lo malo es que te gusta Castigarte por tu mala conducta No, 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 no Apare esa luz, es el actitud Ponte salvaje, es el actitud Si me pides más, es el actitud Sin piedad, es el actitud Apare esa luz, es el actitud Ponte salvaje, es el actitud Si me piden más es la actitud Sin piedad es la actitud Yo tengo una gata que le gusta el castigo Gracias por ver el video